hola qué tal queridos amigos de esencia cultural mi nombre es camila gemio y el día de hoy vengo a comentarles una fiesta patronal muy representativa del departamento de tarjeta y que además recientemente fue inscrita en la lista oficial del unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad estamos hablando de la fiesta de san roque que tiene su origen en la época colonial cuando los habitantes suplicaban este santo tan reconocido para que pueda acabar todas las enfermedades que había en ese entonces agradecidos por el milagro los pobladores decidieron rendirle un homenaje año tras año mediante una peregrinación acompañada de música danza y cánticos junto a los personajes como los chunchos las alferezas que son las mujeres que visten al santo y que lo acompañan durante toda la peregrinación así que queridos amigos acompáñenme en la siguiente nota para que puedan conocer esta fiesta tan grande que tiene la chura tarija llena de devoción y alegría para el santo san roque la fiesta grande de tarija tiene lugar en la ciudad de este mismo nombre situada al sudoeste de bolivia y se celebra todos los años en los meses de agosto y septiembre con toda una serie de procesiones religiosas festivales de música bailes competiciones y fuegos artificiales en honor a san roque esta fiesta que tiene mucha trascendencia y tradición tiene sus orígenes en la época de la colonia y se festeja en el campo y la ciudad oficialmente la fiesta se celebra el 16 de agosto de cada año sin embargo la población recién celebrará la fiesta con la aparición de los chunchos devotos promesantes que con la colorida vestimenta y rítmica danza recorrerán las calles de la ciudad peregrinando de iglesia en iglesia con el santo patrono acompañados de cañeros, quenilleros y tamborilleros durante la fiesta las peregrinaciones recorren las principales calles de la ciudad de tarija visitando la catedral las iglesias y los templos los peregrinos demuestran su devoción mediante la música la danza y los cánticos para el santo patrono los chunchos acompañados de los quenilleros y tamborilleros demuestran su fe y agradecimiento a san roque su origen se remonta a los tiempos de la colonización española cuando los habitantes de la ciudad hacían rogativas a este santo para que les protegiera a ellos y a sus seres más queridos contra las epidemias y enfermedades fiesta religiosa demuestra de fe por la salud su celebración se ha preservado y transmitido en el seno de la comunidad católica y de las familias en general los festejos comprenden procesiones en las que los fieles recorren las calles principales de tarija visitando la catedral así como iglesias y otros lugares de devoción manifestando su fe con plegarias cánticos músicas y bailes por otro lado el emotivo encierro se trata del momento más impactante los promesantes y peregrinos y miles de devotos a san roque se despiden de su santo patrono con llanto y lágrimas y expresiones de encendido y profundo sentimiento les renovarán con cantos y alabanzas su compromiso de cumplir la promesa el próximo año una vez que san roque retorna a la iglesia del mismo nombre se procede al encierro de la fiesta el santo es ubicado al pie de las escalinatas y mira al pueblo los chunchos desarrollarán junto a la comunidad religiosa de tarija el más emocionante acto de la fiesta cantan la alabanza a san roque al son del redoblante y del quenillero la imagen del santo peregrino lleva puesto un traje de acuerdo a su rango de nobleza recorre las principales calles de tarija y visita los templos y hospitales citadinos acompañados de sus promesantes chunchos entonan los cánticos de alabanza y despedida rogando su intercesión hasta el próximo año es así que llegamos al final de esta nota no se olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales estamos como esencia cultural y conmigo será hasta una próxima oportunidad y 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